Hoy vamos a renombrar las escenas con tu aplicación MusicCast en tu Yamaha RX-A2A. Luego que pulsamos, donde dice On Screen, le damos donde dice Escena en nuestra aplicación. Eso es sin el control. Podemos ajustar escenas, por ejemplo cambiarla de lugar, pero en este video nos vamos a centrar en renombrar las escenas para ponerle el nombre que prefiera. Ahora vamos a pulsar donde dice Renombrar Escena y nos saldrán todas las escenas disponibles. Con esto podemos cambiar el nombre y poner el que prefieran. Voy a tomar como ejemplo la primera, Moody Doing. Voy a borrar todo, y ponen el nombre que prefiera. ¡Gracias!